Son transportistas de varias gremiales del país que se reunieron en El Salvador del Mundo para decidir de forma unánime si encenderán los motores de buses y microbuses a partir del 24 de agosto. Nos van a reducir pasajeros dentro de las unidades y es posible que nos reduzcan la cantidad de unidades en la calle. ¿Están de acuerdo ustedes, compañeros y compañeras, en esas circunstancias, salir a trabajar el día 23 de agosto del presente año? Por favor, levanten la mano los que no están de acuerdo en salir. Luego de la negativa de salir a trabajar, nuevamente pidieron que el gobierno les permita aumentar el pasaje, teniendo en cuenta que el impuesto de 10 centavos por galón destinado al subsidio ya no se cobra desde el 30 de junio. Nosotros necesitamos tarifas técnicas, no políticas. Si estamos de acuerdo que esta compensación sea entregada a los usuarios, a los clientes, somos empresa privada y por tal razón debemos tener fruto de nuestro trabajo. Pero si hay un cobro indebido del pasaje, las autoridades advierten con cancelar los permisos de circulación. Incluso muchos de ellos, a pesar que algunos están pidiendo que se aumente la tarifa y que se aumente la compensación, nos han manifestado que sí van a salir a circular. Y si alguna unidad, el día que se reactive la economía, no está circulando, entonces va a tocar implementar las medidas adecuadas. Incluso podemos llegar a caso extremo que se les suspenda la concesión de la unidad de transporte, de la ruta especialmente. Estos empresarios dejan la puerta abierta para que el gobierno pueda estatizar el servicio. Incluso podemos darles en arrendamiento las unidades si llegamos a un acuerdo. Y si quieren nacionalizar el artículo 106 de la constitución, ya tiene los parámetros para hacerlo, pero tienen que indemnizarnos justamente antes de poderlo hacer. Las amenazas que han hecho el ministro de decir que nos van a quitar los buses o los permisos de línea, ya lo demostramos históricamente. Este sector argumenta que ha perdido en medio de la pandemia al menos 50 millones de dólares. Además, esperan seguir en reuniones con el Ejecutivo para llegar a un acuerdo de reinicio de operaciones. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.